...esperando, Urribarri, lo tomaban a Landa, lo tomaban a Landa, lo tomaban a Landa. Vos sabés que se le cuelgan, mirá como se enoja a Landa. Se enoja, sí, se le caen en... Sí, sí, sí. Mirá, mirá, mirá Mariscal. Ahí lo tenés, mirá, el cuello Gentiletti, no, es alevoso la verdad.